En estos momentos, hacemos el llamado al director para que nos acompañe en cariño para que traiga el reconocimiento por parte de nuestro alcalde, Capito Cocoyón. Y también vamos a continuar con la presentación de Malanga, Batucada Malanga. Se prepara Batuclau y se prepara Bec B. Malanga, los líderes del proceso. Somos una juntanza de artistas, intérpretes y pedagogos con una excusa y propósito en común que radica en una necesidad férrea de continuar con nuestros ejercicios creativos e investigativos. Siendo esta nuestra elección subversiva de afrontar y transgredir este momento histórico que nos corresponde de esta situación actual y de aquellas vicisitudes que también vendrán. Con ustedes, Malanga. Muchísimas gracias a todos y todas. Les queremos contar, nosotros estamos aquí muy felices de acompañarles con nuestro proceso de escuela. Somos un proyecto emergente, llevamos realmente poco tiempo, aproximadamente seis meses con este proceso. Y aquí, con muchísimo amor, queremos compartirles esto que nos mueve y que nos mantiene en pie de lucha. Y muchas gracias a todos y todas por permanecer y resistir con la fuerza del tambor. Juntos, haciendo historia. Juntos, haciendo historia. Juntos, haciendo historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Málaga, Málaga, la ciudad, la ciudad de San Juan de los Ángeles que no nació. Canto bailo, toco con mi maraca por tu orgullo. Tú no somos fuego, yo soy fuego, Málaga, soy. Málaga, que te llegue, siempre te caen sobre el tambor. Málaga, que te llegue, siempre te caen sobre el tambor. Málaga, que te llegue, siempre te caen sobre el tambor. Málaga, que te llegue, siempre te caen sobre el tambor. Málaga, que te llegue, siempre te caen sobre el tambor. ¡Vamos! 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 ¡Y el aplauso bien fuerte San Juan de Rio Zito! Esta fue la presentación de Malanga Invitamos a su directora Para que nos acompañe aquí en Tarima Por favor Para recibir el reconocimiento Agradecimiento especial Por esa excelente Interpretación, excelente de músicos Que nos acompañan Todos reunidos En este primer festival de Batucadas Festival Departamental de Batucadas Le agradecimiento especial también A todos los amigos que se han conectado A través de la fanpage de la alcaldía Municipal de San Juan de Río Seco Gracias por estar ahí Gracias por compartir Gracias por los buenos deseos Gracias por contribuir Al desarrollo de nuestro municipio Y también aportar Ese granito de arena Este evento se hace con el fin de reactivar La economía, reactivar la cultura En nuestro municipio En estos momentos Hacemos el llamado A Batuclaun ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!